Manuel María Mercedes de los Derechos Humanos informó que mañana revelará al nuevo director de prisiones todo lo que pasa en el penal de la victoria. Asegura que desde esa prisión se realizan todo tipo de operaciones ilícitas, por lo que sugiere destituir a todas sus autoridades. Primero la necesidad de sustituir a todos los alcaldes del viejo modelo. Uno, dos, la necesidad de que a partir de mañana declare vencido los contratos de inquilinato entre los que se han hecho dueños de espacios públicos cuando esos espacios públicos son del Estado. Otro que también alertó a las autoridades del uso que dan a los teléfonos los reos desde los recintos carcelarios fue el presidente del Colegio de Abogados. Pues una reforma ya profunda, no cosmética, de nuestro sistema carcelario de forma tal de que en lugar de que nuestras cárceles sirvan de centros de formación de criminales y de preparación y operación de bandas organizadas de delincuentes, pues se conviertan en centros de reeducación y reformación. El abogado penalista Domingo Lapae entiende que hay que detener esa práctica criminal y ajustar las viejas cárceles al nuevo modelo penitenciario. Para nadie es un secreto que desde las cárceles dominicanas hay asesinatos, hay sicarios que se dedican exclusivamente a recibir dinero por sicariato porque están cumpliendo condenas de 30 años y aquí no hay cúmulo de pena. Precisamente la pasada semana el gobierno anunció el plan de reforma penitenciaria que abarcará transformación de todas las cárceles del viejo sistema. Juan Francisco Herrera, RNN Juan Francisco Herrera, RNN